...y adentro, hace instantes, escuchando a la Nora, si yo ya recuerdo todavía cómo surge la idea de este taller, que es producto, en honor a la verdad, en carácter de Nora Groveri, y siendo oposición, en carácter de concejal, vuelca esta idea dentro del Consejo Deliberante, y nuestro anterior intendente Henry le toma el guante y dice, espero que ponemos más. Yo no sé, pienso que sí, a lo mejor, habrán sabido dimensionar, tanto Nora como Henry, cuánto se podía hacer a favor de estos niños, estas personitas tan queridas, no solamente por quienes de algún modo estamos en contacto casi en forma constante y permanente, sino ya por toda la comunidad. Poner en marcha cualquiera sea la idea, cualquiera sea el proyecto a favor de esta institución y la institución es, sin duda, encontrar en sí, rotundo y categórico por cada uno de los habitantes de nuestra querida ciudad. El objetivo está claro, o sea, es poder brindarle cada día más a quienes tienen que venir a cumplir con su función laboral y de encuentro de amigos en el día a día, y que para ellos, sin duda, signifique el querer venir, ¿no? Que sea un lugar donde realmente parta desde el corazón la necesidad de desviarse todos los días. El agradecimiento a Alberto, como Secretario de Gobierno, que sí se puso al frente de esta situación, a Nora, por su capacidad de trabajo que todos conocemos, no hace falta detalles, sabemos la calidad de persona que es, absolutamente a todos los ciudadanos, empresarios, que normalmente ponen a disposición lo mejor de sí, situaciones como, por ejemplo, las competencias de Olimpiadas Argentinas, donde Eduardo Pacha se llega a las distintas empresas para conseguir el apoyo, absolutamente todas hacen su aporte. Realmente esto es magnífico. Y como con horario, y tomando un poco el norte que se había fijado de Elbrí, que en tantas chamas íntimas que he tenido, él me decía siempre, cada vez que te fijes un objetivo, que sea claro, que sea sano, que sea concreto, ponete orejera como los caballos, y dale para adelante hasta llegar. Y cuando llegues, date vuelta, disfrútalo, pero inmediatamente marcate otro objetivo. El objetivo aquí ya está marcado, por lo que anticipó nuestro Secretario de Gobierno, de la construcción de 240 metros más. Simplemente decirles, arranquen, este es el nuevo objetivo, que la Municipalidad lo está comprendiendo. Muchas gracias y que bueno. Hermoso, realmente soñado. Lo estábamos esperando todo el año y bueno, gracias a Dios llegó el momento y felices por todo, felices por la gente, por toda la comunidad de Marcos Juárez que nos ayudó muchísimo. Y bueno, y ahora trabajar. Ahora, otro pedido más, que vengan a comprar a nuestra panadería, eso sería... ¿Cómo se llama? Sí, cómo se llama, nuestra panadería. Eso sería lo mejor que nos pudiera pasar, ¿no? Que toda la gente viniera y compre como si fuera cualquier otro negocio y que los chicos tengan la oportunidad de vender, de cobrar, de atender, que es lo que nosotros queremos, es la terapia que nosotros queremos lograr para que ellos puedan algún día insertarse laboralmente en algún otro negocio. Bueno, pero no hay descanso porque Nora dice ahora que viene a ampliar esto, ¿no? No, no, Nora dice hay que ampliar esto y tiene razón, lo vamos a ir ampliando. Y bueno, yo infinitamente agradecido a toda la gente que día a día está apoyando y lo ama de corazón como nosotros sentimos en la transmisión de la gente. Porque así mismo vamos a tener acá, pero nosotros vamos a ir a golpearle y decir ¿Necesitan algo? Si no puede llegar usted, se lo acercamos nosotros. Pero siempre agradeciendo a la gente. Bueno, y la gente puede venir a conocer la panadería, puede venir a disfrutar del lugar, ¿no? Pienso que sí, que eso es el objetivo, de que se conozca, de que se compre, se elabore, se venda. Y eso es lo que ellos realmente están haciendo. Elaborando, vendiendo, cobrando, que eso es importante. El manejo del dinero y todo lo que ellos tienen que hacer. Bueno, felicitaciones a todas que realmente han trabajado mucho y me parece que los objetivos se están cumpliendo. Especialmente ese que decía Nora, que han entregado sus hijos a este lugar para que crezcan como personas. Sí, realmente. Con toda tranquilidad los pueden dejar porque están muy, muy bien atendidos, muy bien contenidos y muy bien educados. Es sorprendente los chicos, cómo captan todas las órdenes y cómo se manejan acá dentro del taller. Toda la gente que viene se queda sorprendida de ver la educación que tienen los chicos acá. Entonces, bueno, aparte de educarlos, les enseñan a trabajar y ahora a vender. O sea, que empiezan desde el principio al fin ellos mismos haciendo todas sus cosas. ¿Quieres agregar algo más? Sí, yo quería agregar que nos esperen que el marzo vamos a estar de nuevo en la municipalidad vendiendo. Ah, bueno, o sea que van a continuar porque los productos son muy riquísimos. Ya nos despiden, el marzo volvemos allá de nuevo, con todo.